Jennifer López se deja ver al natural. ¡No! La diva del Bronx presumió la felicidad de que sus hijos y su nueva pareja Alex Rodríguez ya conviven como buenos hermanos en la tarde del domingo en la que se dieron un chapuzón juntos en la piscina. Sin embargo, no es la primera vez que Yankee logra un éxito de fama mundial. Y es que en el 2020...